A propósito de la alta tasa de los feminicidios que se ha desatado en el país, hoy nos trasladamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS a conversar con los estudiantes qué opinan sobre esta situación. Pero antes de ello, quiero que tú me digas en los comentarios qué opina y una posible solución en este caso. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete. Yo soy Farley Rosario y ven, acompáñame. Nosotros necesitamos escuchar su opinión sobre la alta tasa de los feminicidios en el país actualmente. Bueno, ¿qué te puedo decir? La alta tasa de feminicidios es algo realmente preocupante. Entiendo que es causa de una falta de educación en cuanto al comportamiento de los hombres con las mujeres en la sociedad. Es bastante conocido que en la República Dominicana la mayoría de los hombres tienden a tener una actitud un poco sobreprotectora, por así decirlo, de que se suelen creer más, no todos, la mayoría, claro está, pero creo que esa es la principal causa. ¿Usted ha pensado en alguna solución o recomendación para que esto no siga sucediendo? Siempre es la educación. O sea, la educación es poder, la educación es conocimiento y el conocimiento es poder. Todo el que tiene el conocimiento tiene la capacidad de solucionar los problemas, entonces siempre la educación es la mejor solución. ¿Cuál es su nombre? Lisette Buret. ¿Qué usted opina de la alta tasa de los feminicidios en el país actualmente? ¿La alta tasa de feminicidios? Sí. Bueno, me parece algo horrible, sinceramente. ¿Verdad? Me parece algo horrible, la verdad, sí. Bueno, yo pienso que eso es una falta en realidad de educación, porque a pesar de que hay mucha falta de educación en este país, en realidad está fuerte porque tú ves que en la noticia matan una hoy, matan otra mañana, la semana que viene matan otra y en verdad, en realidad está muy mala la situación ahora mismo. ¿Qué usted piensa que se debe, algunos factores que se deben tomar en cuenta y aplicar para que esto no siga sucediendo? El gobierno, el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? El Ministerio de la Mujer está ahí para proteger a las mujeres, pero yo no veo que el Ministerio de la Mujer se esté moviendo, y que tú no has visto en todo el tiempo que estén haciendo charlas. Y campañas. Exactos programas. Tú no ves eso, ¿verdad? No, real, estoy contigo. En realidad eso para mí es un ministerio que está ahí botella, básicamente. No es que el Ministerio esté mal, sino que no veo como movimiento, como que no están haciendo su trabajo. Eso es lo que yo estoy diciendo, básicamente. ¿Qué usted opina de la alta tasa de feminicidios que hay actualmente en el país? No tengo la mente en blanco ahora mismo. Me agarré fuera de base, en verdad. Y con ella, ¿qué opina de la alta tasa de feminicidios que hay en el país? No sabría decir. Bueno, realmente estamos claros de que la tasa está muy alta en cuanto a lo que son los feminicidios. Y cabe decir que parece como que las autoridades se están haciendo de la vista gorda con este tema, ya que constantemente suceden y suceden, acontecen, y nadie da una respuesta, nadie presenta un plan, un programa para que se controle este tipo de actividad que tanto daño está haciendo a la sociedad. Porque cada vez que sucede un feminicidio, sabe que quedan niños huérfanos sufriendo, y esos niños vienen más adelante a ser, en su gran mayoría, a pasar a una vida, como diríamos, de delincuencia. Porque no tienen un padre y una madre que tengan al frente ahí para que lo eduquen como se debe. ¿Ha pensado usted en alguna recomendación o solución para parar con esta situación? Creo que hay un poco de descuido por parte del, vamos a decir, del Ministerio Público, que no le ha puesto el frente a esta situación como debe ponérselo. Por ejemplo, cuando se presenta una querella por parte de una señora que está siendo maltratada por su esposo, y no se le da seguimiento constantemente a esa situación en específico, pues se está dando, se está abriendo paso para que eso se consuma, o mejor dicho, se dé el hecho que se pretendía dar desde un principio por parte de este caballero. Entonces entiendo que el Ministerio Público debe poner cartas en este asunto, y es quien debe enfatizar más en estos temas para ver si se puede controlar esta situación. ¿Cuál es su nombre, caballero? Henry Gómez. Henry, gracias, un placer. Muy alta, muy alta. Demasiada alta está. ¿Alguna, alguna, ha pensado en alguna solución o recomendación para parar con esta situación? Bueno, ¿qué te puedo decir? Si los hombres tomaran más conciencia, repararía un poco más esto que está pasando. ¿Cuál es su nombre? Berenice Sandoval. La alta está de los feminicidios. Correcto. La verdad, yo no tengo casi ni idea de eso. Ok. Cuando vemos en la noticia que un hombre decide quitarle la vida a su pareja por diferentes situaciones que están pasando, ¿qué usted opina de eso? Yo siento que eso no se debe de hacer, porque las cosas se hablan. Y ya al, o sea, eso es como extraño, porque a un hombre, o sea, tener ese valor de agarrar a una mujer y matarla, ya eso son cosas que es inhumano, eso es muy inhumano la verdad. No sé cómo un hombre puede agarrar y hacer eso a una mujer, porque la mujer no tiene cómo defenderse a la fuerza de un hombre. Ok. ¿Cuál es su nombre? Ashley. ¿Ha pensado en alguna recomendación para parar con esto? Es que las cosas se hablan. A los hombres que están viendo esto, tienen que hablar con su pareja, no todo se resuelve con golpes, con maltrato. Esto no se hace más para una mujer muy indefensa, que no puede defenderse para la fuerza de un hombre. Ok, pues muchísimas gracias. Entiendo que es una problemática que se puede resolver, pero está de las autoridades y de la crianza, principalmente en el hogar, que inculquen los valores de que una mujer no se debe maltratar, de cómo se debe comportar el hombre ante una mujer o una situación que lo lleve también a actuar de esa forma. Cómo controlarse, es una cuestión de terapia psicológica, educación familiar, y entiendo que es algo que se debe de empezar a trabajar en las escuelas, y si pasa, pues las autoridades ya deberían como de reforzar más en esa parte. ¿Ha pensado usted en alguna solución o recomendación para que esto no siga sucediendo? Como ya te dije, empezar a educar, empezar a educar desde la casa, porque no todo es en la escuela o en la universidad o donde sea, es en la casa que empieza la educación. Si tú como hombre replicas el maltrato a una mujer, es porque desde tu casa en algún momento tuviste violencia. ¿Cuál es su nombre? Lady Noah. Bueno, es un problema social que está afectando actualmente a nuestra sociedad y que hay que tomar medidas necesarias para combatirlo y todo eso, que la familia tiene que actuar en eso y las autoridades, ya. Necesitamos escuchar su opinión sobre qué usted opina de la alta tasa de los feminicidios en el país actualmente. Bueno, bro, no sé ni qué decirte en realidad, porque yo no soy de que debe noticias y cosas así, ¿no? Pero si tú crees, yo te llamo al amigo mío. Ok, pero antes de que usted me llame al amigo suyo, ¿a usted no se le ocurre alguna opinión o alguna idea de esos feminicidios que hombres deciden quitarle la vida a su pareja en diferentes situaciones? Bueno, en mi opinión yo diría como que dejar al lado el machismo. O sea, esa es mi opinión. Bueno, verdaderamente que los feminicidios se están dando muy fuertes en el país y creo que es la falta de educación que está generando eso. Y eso está dañando a la sociedad, los feminicidios. ¿Ha pensado usted en alguna recomendación o solución para este caso? Bueno, educarse y tratar mejor a la mujer, porque la mujer merece un trato bastante interesante y es una persona que necesita aprecio de nosotros, la mujer. ¿Cuál es su nombre? José Antonio Bautista.